Buenos días, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué puedo yo decir? Estoy muy contenta, muy feliz de regresar al Teatro Helénico, que es un lugar que amo, y de estar con este magnífico equipo, con estos compañeros que han sido un descubrimiento, porque solo habíamos trabajado tú y yo, ¿verdad? Sí. Con Cristian, en general todo el equipo, y además quiero decir que la obra, me gusta muchísimo desde que leí la obra, me parece que es una obra realmente entrañable, con muchísimas lecturas, que es una...